Esto es los 7 ángeles más poeroxos de Sommer, un video de Sommer, a darle Sommer se lleva a todas Este va a ser un ejercicio un tanto infantil Mira Pudín Gracias padrinos mágicos Mi señor he venido a dar mis tributos Ay Dios Gracias por la diversión que da Hace más a menos el turno nocturno como guardia De nada Ducky, gracias por estar con nosotros ¿Te imaginas que cuando mueras, vayas a la corte celestial, veas una de esas criaturas Te digan, no tengas miedo Y lo primero que digas es, que bueno que tu esposa te dejó estar aquí Dios Que poco respeto les tenemos a estas cosas La jerarquía de los ángeles es bastante clara Pero al mismo tiempo, no es lo que parece Se suele pensar que los arcángeles son los ángeles más poderosos Pero esto es así Y no es así Ya que técnicamente los arcángeles son la jerarquía más baja del cielo Y están solo por encima de los ángeles convencionales Por encima de los arcángeles están los principados Las potestades, las virtudes, las dominaciones, los tronos, los querubines y finalmente Los serafines Que son los más altos en categoría y están en la misma grada que el propio dios No obstante, en este ranking vamos a ver que esto no siempre se cumple Y que hay ángeles muy poderosos en cualquiera de los escalafones Si quieres entenderlo, ponte cómodo porque empezamos Que el calibre del puesto que inicia este ranking Sea muestra de las dimensiones de los seres que vamos a ver aquí Porque quien nos abre la puerta de esta lista No es otro que el mismísimo ángel de la muerte Azrael es llamado a veces un arcángel Pero según las fuentes más doctas En realidad se trata de una potestad Y esto tiene todo el sentido Porque el trabajo de las potestades Es el de mantener el equilibrio cósmico Y vigilar las fronteras entre el mundo físico y el mundo espiritual Aunque es extremadamente difícil Existen relatos en los que hombres extraordinarios Logran engañar a algunos ángeles para sacar beneficios de ellos O incluso logran capturarlos y someterlos Pero esto es totalmente imposible ¿Cuántos de ustedes conocen esa estípica historia de vecindario De que un grupo de aldeanos hace mucho tiempo Lograron encerrar al diablo en un sótano o algo por el estilo Y les hizo que les considere un deseo Si todas fueran verdad El diablo sería el pussy más grande que jamás ha existido como villano Difícil tenerle respeto si fuera cierto Con Azrael Pues nadie engaña a la muerte No importa cuán inteligente seas No importa cuán poderoso seas Él siempre tendrá la última palabra Y sin importar cuál sea la causa La desgracia O la magnitud de aquello que acabó contigo O con cualquier otro ser del universo Al final da lo mismo Porque en el fondo Siempre es Azrael Pues él es el fin De todas las cosas Que alguna vez vivieron Es inescapable Chingón A no ser que te llames Sísifo Claro Muchos se sorprenderán De ver tan pronto a Metatron El supuesto rey de los ángeles Pero partamos explicando Que esto es solo un malentendido popular En ninguna fuente bíblica Hebrea O de cualquier otra religión Se menciona jamás Que Metatron sea tal cosa Es más Ni siquiera existe ningún rey entre los ángeles ¿Quién es Metatron entonces? ¿Y por qué se ha llegado a pensar eso? Pues esto se debe a varios factores Para empezar Nadie se aclara sobre su posición Unos dicen que es para variar Un arcángel Otros Que es un serafín Y otros Que él pertenece A su propia categoría especial Y apartada del resto Metatron Es el único ser Mi abuelo tumbó a una bruja Con su resortera Y le sacó los los Para que no se fuera De niño nos enseñaba Dos bolas Como limones secos En un frasco de chiles Que afirmaba eran esos ¿Había algún ciego En tu vecindario? En todo el cielo Al que se le permite Estar sentado Aparte Del mismísimo dios Esto Que sería una falta de respeto Pero si en la ruta genocida Los barres de un golpe Incalculablemente grave Para él Es lo Si está calvo Normal Porque Metatron Es El escriba del cielo Ahora ya no Dicho de otra forma Él es el que conoce Y lleva cuenta De todo cuanto ha pasado De todo cuanto está pasando Y probablemente De todo cuanto vaya a pasar A excepción De aquellos pocos secretos Que Dios guarda Solo para sí Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Se desconoce el significado De su nombre Y su posición Es tan distinguida Y especial Que en el Talmud Se lo menciona Como El I-H-W-H Menor En otras palabras El Dios Menor Lo que les decía De hecho Se supone que Dios No da órdenes A los ángeles directamente Sino que lo hace siempre A través de Metatron Por todo esto El Rabino Es el mero mero Cumbiandero Es el papá de los pollitos Uff Es el más poderoso Del lugar Y se supone que es Enoch Ascendido Que es Simplemente Un ser humano Que completó Su ciclo Mucho antes que el resto Y ya está No, Ilesha Ben-Abuyá Llegó a decir Que realmente Hay dos gobernantes En el cielo Metatron Y Dios Algo quizás Un tanto exagerado Pero sin dudas Imposible De ignorar A ver Ascendió a los cielos Y vio dos tronos Uno radiante Y el otro No tan radiante Pero igual de radiante Y dijo Coño de la madre Hay dos dios Y Metatron se sintió Tan ofendido Que dijo Rápido Dios Golpeame No preguntes por qué Solo golpeame Y Dios Ok Y empezó a darle Palazos en la espalda Literalmente Palazos ardientes En la espalda Para que se dejara en claro Quien estaba por encima De quien O sea También pudo haberlo dicho Sabes O sea Es Dios No le vas a llevar La contraria A Dios Pero Bueno ¿Quién soy yo Para decirte lo que puedes O no puedes disfrutar Hermano? Pero se supone Que es Que es una criatura Que puede O sea Que Tiene poderes Muy de anime Tiene poderes Muy de Este sujeto Va más allá Del tiempo Y el espacio Metatron Puede doblar Las reglas De la realidad A sus A sus Simples caprichos Puede avanzar O retrasceder En el tiempo O múltiples cosas O sea Se definen En varios lugares Sus poderes Y son una Absoluta Y completa Locura Es una Fumada Trascendental No es simplemente Es muy fuerte Es un Es un absoluto Universal Capaz de romper El 93 Me quiere Por X 100 Metatron No hijo No soy Dios Grave Workshop Anota eso Veamos ahora Al primer arcángel De la lista Rafael Significa La sanación De Dios O textualmente También es mi tortuga Ninja favorita El que Dios Sana No Pero ese es Leonardo No existe herida Maldición Ni mal Sobre la tierra El cielo O el infierno Que Rafael No sea capaz De revertir Es la encarnación Máxima De la restauración Física Mental Y espiritual Su toque Pulificador Es apenas Indistinguible Del del propio Dios Aunque Rafael Puede reparar Absolutamente Cualquier Tipo De daño Alguien más Siente que Este Se utiliza mucho Eso como A ver Como que Él es el más curador Aquí Casi tanto Como Dios Les están dando Una pequeña Deyabú A Goyo En plan de Goyo es el más fuerte Salvo él Que es casi tan fuerte O él Que también es casi tan fuerte O que tal él Que también es casi tan fuerte Lo cual lo hace Virtualmente Invulnerable Incluso al poder De seres De categoría Superior a él No se trata De un ángel Combatín Como suelen serlo La mayoría De los arcángeles Tal vez Porque no lo necesita Aunque dicho esto Lo cierto es que En textos apócrifos Si que pudimos ver Que De ser necesario Rafael no tiene Nada que envidiarle A los ángeles De la guerra En lo que a mostrar Su fuerza se refiere Pues en el libro De Enoch No fue otro Sino él Quien sometió A Satanás O al menos Al equivalente De Satanás En dicho relato En cualquier caso Un ser Casi invencible Para casi Cualquier entidad Del universo Bueno Si puedes curar Tu propia serias Al instante Si esto es un poco roto A este No le conoce Es como un hakari Si si El otro es un hakari Pero que Supongo que no le agradan Los trapitos Casi nadie Es cristiano Y por el mismo motivo Resulta que hay Poquísima información Sobre él Pero se trata De un ser Que para la mayoría De las religiones Calificaría directamente Como un dios En las creencias Abrámicas No obstante Tampoco se distancia Mucho de eso Este es el primer Serafín Que veremos En la lista Los ángeles Más cercanos A dios Y los únicos Con derecho A habitar En la misma Grada celestial Que él Se trata De Yahoel Es extraño Que casi nadie Haya oído hablar De este Porque Yahoel Representa A una fuerza De la naturaleza La gente no suele estar Muy interesada En la angeología A no ser que lo encuentre En un corto de tiktok En tal caso Recién se pone a preguntar Sobre más Más sobre ese tema Y es bastante raro Tomando en cuenta Lo absoluta Increíblemente Fascinante Que es esta Que es esta sección Una vez más Las Las religiones Tienen un montón De cosas Badás Y épicas De las cuales Agarrarse Para llamar La atención De la gente Pero no Siguen diciendo De que Ay Ay Te vas a ir al infierno Y creen que con eso Es suficiente Para atraer a la gente Nueva a las iglesias Pero por favor Ya no es el siglo XV Extremadamente popular En la mitología Yahoel Es el ángel Del fuego Y antes de que pierdas El tiempo imaginando A un ángel De tres al cuarto Proyectando ridículas Llamaradas Con sus manos Haz por entender Lo que realmente Estamos queriendo Decir aquí Yahoel Es la mismísima Encarnación Del fuego En todos Sus aspectos El fuego Que cubrió El planeta tierra Durante sus primeros Millones de años De existencia Yahoel El fuego Que arde En el corazón Del sol Y de todas Las estrellas Texpoku No me quiere Por X Leo Conoces El grandísimo Dios llamado Mailord Lame Solo responde Cuando estás de rodillas No Yahoel El fuego Que envuelve La espada De los más Poderosos Arcángeles Yahoel El fuego Que quema A todos Los demonios Del infierno Y al mismísimo Lucifer Yahoel Es la fuerza Destructiva Por antonomasia Y a la vez La fuente De cobijo Y poder Más primordial Y por supuesto Que una fuerza Primigenia Del cosmos No podía estar En otro sitio Que no fuera Entre los mismísimos Serafines Ah Porque está ardiendo Se supone Que la presencia De Dios Es tan fuerte Es tan radiante Que cualquiera Que esté a su alrededor Pues comienza a arder Por eso Los serafines Literalmente Se traduce Como los ardientes O el ardiente Porque están Todo el tiempo En llamas Si mal no recuerdo Ya en el tercer puesto Los ardidos Si algo así Pero son Básicamente Porristas O sea Son extremadamente Poderosos Increíblemente Poderosos Trascendentales A más no poder Pero básicamente Son porristas Recuerden Ese capítulo De Soy 101 Donde Logan Le paga a las chicas Para que vayan Detrás de él Todo el día Y le hagan porra Por cualquier cosa Básicamente Esos son los serafines Ese capítulo Demuestra muy bien La relación entre Dios Esos serafines Esto no nos queda Más remedio Que hablar Directamente Del líder De todos Los serafines Chaser 500 Chaser 500 Es evidente que no es posible Continuar este ranking Sin detenerlos En el serafín Más alto De todos El único ser Del universo Aparte de Dios Al que obedecen Los serafines Y por extensión Todos los demás Entes divinos Se trata De serafiel En el libro De Enoch Se lo No se lo pensaron Mucho con el nombre Escribe como un ángel Que destaca Por ser Gigantesco Tan alto Que atraviesa Los siete cielos Curiosamente Serafiel Es el ángel Del silencio Nadie Está del todo seguro De qué es Lo que supone esto Y por qué Se le confiere Tan alto nivel Al ángel Que representa algo Aparentemente Tan trivial Bueno Es bastante sencillo Es en plan de Te enfrentarás a Dios Y lucharás con Serael Y entonces dirás Exacto Porque estarás muerto ¿Entiendes? Es como Es el silencio ¿Por qué? Porque una vez que llega No hay más palabras Pero he aquí Un dato curioso En la tradición En la tradición Rabínica E islámica Ambas religiones Abrámicas El ángel Del silencio Recibe también Otro nombre Que es Dumah Literalmente Silencio Y este ángel Es también La encarnación De la muerte En dichas tradiciones Pero a diferencia De Azrael Que es el encargado De abrirte la puerta Dumah Es quien gobierna Todo cuanto existe Más allá De la muerte Haciendo una equivalencia Griega Si Azrael Es Caronte Dumah Es Hades O en definitiva 5.677 Y me quiere Por x100 Cero palabras Si Recuerden chicos Hades no es el demonio Es una mala concepción Nuestra El tipo era bastante Badass y chill El silencio Del más Salvo cuando Secuestraba mujeres Pero dejándose de lado Era bastante Badass y chill Ya El punto Y final Y el abismo Infinito Esa Si sería una forma De entender El por qué Al ángel del silencio Se le ha otorgado El puesto de líder De todos Los serafines Yo soy porque Mide como una jodida torre Yo también le daría Un buen puesto A ese desgraciado Jaja Pudín Como dije al principio La jerarquía angelical No es tan estricta Como parece En lo que a poder Se refiere Funciona más Como cargos De responsabilidad Celestial Pero si vamos a hablar De quienes ejercen La fuerza más bruta De entre todos Los entes celestiales Esos son siempre Los arcángeles Pues ellos son Quienes están Al mando De los ejércitos Del cielo Y por tanto Necesitan ser La máxima expresión De la fuerza En el cosmos En el puesto número 2 Está el famoso Arcángel Gabriel Su nombre Significa literalmente Mi gallo Mi gallo Gabriel La cabra original La cabra de cabras Perro Perro Inbatible Invencible Mente Fortaleza De Dios Lo cual ya nos pone En antecedentes De la magnitud De esta entidad Aunque en su original Traducción hebrea Es aún más impresionante Porque se traduce Como la fuerza O el poder De Dios Dios Es el tipo Que le dio Tremendo RKO Supremo Knockout Cuántico Al Satanás Y luego Cada vez que este Desgraciado Se intenta Pasarse la raya Aparece Luciendo sus pectorales Diciendo Mami Tú ya sabes Qué pasa Cuando nos encontramos Y el otro Sale corriendo Con el rabo Entre las patas Gabriel Cuéntanos Cuéntanos Ahora O le alargamos Un poquito más Y el diablo Se va corriendo Es que este es un badass Este tipo es un badass Alguien debería ser un anime No, todavía no A menudo Dios utiliza a Gabriel Como su agente De más confianza Y se trata De su más leal Ese es Gabriel No es Miguel Es Miguel Ah Bueno Retiro todo eso Exagero Pero tiene otras Muchas responsabilidades Sin ir más lejos En la mitología judía En el jardín Tomen todo lo que he dicho Y guárdenlo Para cuando parezca Miguel El guap de verdad Inde le den Aún crece El árbol de las almas Del que florecen a diario Las almas De los seres humanos Que al madurar Como frutos Caen en el guf El pozo de las almas Espera De allí es donde salió La idea Para el gran verde De Warhammer 40.000 Literalmente Hay algo así En Warhammer Se llama el gran verde Que se supone Que en lugar de ser Un árbol Es un hongo Y que Gorko y Morco Se la pasan sacando Allí las almas Las almas Por X100 Gabriel Dropout Básicamente comedia Hicieron ángeles Y demonios Guaifus Literalmente Ok Guau Cada día Gabriel busca en el guf Y saca las almas Que deben nacer Para ponerlas Bajo custodia Del Eliel El ángel de la noche Y también De la concepción Quien vigilará Al embrión Hasta su nacimiento Según un tropo Popularizado En la edad media Es Gabriel Quien hará sonar El cuerno Que avisará Del retorno Del Mesías En el fin De los tiempos Y en el libro De Enoch Dios No puedo esperar Que Mr. B Se haga presidente Para que se cumpla El apocalipsis bíblico Ya quiero conocer A Cristo Le quiero preguntar Para qué Es mejor para él Coca-Cola o Pepsi Estoy seguro Que decir Pepsi Muy seguro Que decir Pepsi Pepsi es mucho más santificada Fue uno de los enviados A exterminar A los hijos De los vigilantes Se imaginan Que eso pase Se imaginan Mira Es estúpido Pero se imaginan Que en todo caso Mr. B C sea el anticristo Bíblico De aquí En unos 30 40 años Y todavía Sigo haciendo directo Vamos a estar en plan De Estas nuevas generaciones No se ven Absolutamente nada Este Chicos Recuerdan aquella vez Que el anticristo Se alzó al poder Resulta que tenían razón Todo este tiempo Él fue la bestia Profetizada Porque es suerte Que Jesús vino Y nos salvó a todos Lástima que se fue Pero oye Al menos Buda Dejó Dejó pistas Para la secuela Es decir Los Nephilim Los poderosos hijos Que los ángeles rebeldes Habían tenido Con los humanos No en balde Gabriel Es el guerrero Más poderoso No te voy a mentir Si Mr. B Resulta ser De verdad El anticristo bíblico Yo me reiría Antes de preocuparme De decir Que coño Dios existe Cristo es real El infierno es real Debo recapacitar Todo Quintestinción hospitales Antes de todo eso Me reiría bastante Me reiría muchísimo Te lo juro De toda la creación Superado tan solo Por el puesto Número uno Mi mami Aunque evito ser predecible En este caso Era inevitable Pues todo el mundo Sabe Cuál es el lugar Del más famoso De entre todos Los ángeles de Dios Ahora sí El arcángel Miguel El significado De su nombre Es el más extraño Pues el hebreo Mikael Se traduce Literalmente Como ¿Quién es como Dios? En forma de pregunta Como si este ser Fuera tan Incomprensiblemente Poderoso Que su mero concepto Hace que sea ya Imposible No confundirle Con el mismísimo Dios No en Valde Es el arcángel Miguel Y no otro El que fue capaz De derrotar A Satanás Y expulsarle Del cielo Junto a todos Sus ejércitos Ni siquiera El mismísimo Antagonista Supremo Del universo Tengo entendido Que Miguel Es tan Badass Que algunas personas Creen que él Es Jesucristo Lo decían el nombre Mister Bestia Todo lo tomo Quintana Si no fue muy sutil Pero en fin Ahí va Eso Hay algunas personas Que creen que La razón por la que Miguel Es tan Absolutamente Badass Tan bestia Tan increíblemente Imparable Es porque Él realmente Es Jesucristo Y también dicen Que Adán Es Cristo Es rival Para este arcángel Por lo que Tratar de hacerse Una idea De su poder O sea Imagínate Lo increíblemente Importante Que es Para que lo estén Para que estén Diciendo Que él Es realmente Jesús Es algo que Sencillamente Escapa A la imaginación Humana Ah Y por si fuera poco No solo le hizo Morder el polvo En el principio De los tiempos Sino que también Le vencerá En su segundo Y último asalto El combate Definitivo Que tendrá lugar En el apocalipsis Aquel Al que Satán Acudirá Como un gran dragón Tras incontables Eones Preparando su venganza En el máximo Esplendor De su fuerza Bueno Incontables Como unos 12.000 años 13.000 años Eones Eones Tampoco Y sin embargo Una vez más El arcángel Miguel Logrará derrotarle Es el defensor Si tomamos claro En cuenta El concepto Del tiempo bíblico Tonomasia Eh Sanguinius Se los dije Bueno De hecho Sanguinius Es más Jesucristo Que otra cosa Pero iba Todas las almas Que profesan Las religiones Abrámicas De hecho Es el defensor Del bien Definitivo Y afortunadamente Es absolutamente Incorruptible E impermeable Al orgullo O la ira Pues Miguel Ahí donde lo ves ¿Por qué Dios No hizo eso Con Satán También? Dijo ¿Sabes qué? Puf A prueba de A prueba de orgullo Es ni más ni más Corren créditos Guión por Dios Dirigido por Dios Etcétera En la iglesia negra A Satanás Hola Tomás Gitana Bienvenido Ya Pero eso fue escrito Por un montón de gente Que se fue a cabras Así que ¿A quién le importa? Menos que el ángel De la misericordia Él no experimenta Ni el más mínimo Atisbo de satisfacción Orgullo O furia Al derrotar Ni siquiera A la máxima Encarnación Del mal Cumple con su deber De forma Infinitamente Inmaculada Y lo único Que es capaz De sentir En todo caso Es piedad Por todos Los seres Del cosmos The absolute beast The ultimate god Se lo papea Y aparece Miguel Y se lo papea Así es como termina El 99% de sus historias Y apareció Miguel Y se lo papea Maravilla de maravillas Eso tiene esencia Obviamente Sí Estamos hablando Del ángel Más poderoso Si mal Recuerdo Miguel Es de los pocos ángeles Que son respetados Por las tres Principales religiones O sea Tanto el cristianismo Como el judaísmo Como el islam Tienen a Miguel En un puesto De importancia Bastante alto Es uno de esos Pocos puntos En los cuales Los tres Están de acuerdo De que Sí, sí Ese tipo Ese tipo Es god Nash 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 Son tres Nash Es el gallo Sí Era el mento Perfecto Para el meme Del gordo Y el cigarro Para más placer Es el chat El giga chat Es el sujeto Es absolutamente Invencible De nuevo Estamos hablando Del personaje Que cada vez Que aparece El antagonista Principal Se caga encima Y se va corriendo El tipo Que es tan Badass Que la gente Dice Oye ¿Cómo es posible Que exista Alguien tan cool Como él Debe ser Cristo Lo único Que puedo Parar A Satanás Es el ángel Más poderoso No el tercero O el segundo Solo el más fuerte O el lado más Quintana Pues sí 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 Porque es una cosa Pero bárbara De hecho Es el defensor Del bien Definitivo Podemos ver Los nuevos Gameplay De Space Marine Tiene pinta tremenda Espero que haya Modo Horda Donde experimentos La infinita Horda Hasta llegar Al Sword Lord El señor De la Horda Quizás después Pero iba Una vez más Me parece muy triste Que realmente no se exploren más este tipo de cosas Siempre suele ser algo que aprendes principalmente en YouTube o videos de estos estilos En alguno que otro documental si encuentras uno de esos canales históricos Pero de manera normal si vas a una iglesia, si vas a una sinagoga, si vas a una mezquita No suelen hablarte sobre la angeología Ya sé que es porque realmente no es una cosa exacta en el sentido de que no se ponen muy de acuerdo en algunos temas muy importantes Pero siento que podría aprovecharse un poquito más para llamar la atención de la gente Porque tener un gigante guerrero al lado ancestral capaz de partir el universo en dos con una espada llameante Y que ha derrotado al mal supremo Solo tienes que hacer que mientras cuentas su historia El padre esté tocando una guitarra eléctrica Y listo, ya está La religión vuelve a ser mainstream Es que es tan fácil perro Lo único que tienes que hacer es enseñarle a tus sacerdotes, rabinos o lo que sea A tocar una guitarra eléctrica Y que la gente que se pone a cantar Haga una ópera rock sobre Miguel Y ya está ¿Quién no iría ahora mismo a la iglesia y decir Ok señores, hay que planear cómo recuperar Jerusalén este fin de semana Es lo importante ¿No dirías más orgulloso si yo soy un caballero del Señor? Si literalmente hubiera una estatua de un ángel alado Sanguinius style con armadura de oro y una espada llameante al lado de Cristo o algo por el estilo Perro, me tendrías comprado, eh Yo voy cada domingo con mi armadura medieval y todo Llevaría mi espada y no descansaría hasta recuperar Tierra Santa Así que ahí va Siento que es una oportunidad que se desperdicia muy muy fuerte Que literalmente tienen nombres de anime Que uno es el silencio Porque cuando llega no hay más ruido No hay más que decir Morales, gracias Lemasa, Nancy, Daniela, gracias por el donativo O sea, por favor Lo tienes en bandeja de plata Solo aléjate de los niños y concéntrate en esto Sommer, si crees que estoy haciendo mal uso de tu material Escríbeme hermano y lo borro, eh Sin perro ni nada Al instante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!